La bulimina me dieron mensaje pa' que lo traiga a la humanidad Y aquí me va Estados Unidos, América Latina, Asia, 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 Asia Canadá, Europa, hijo del planeta, señores de nuestra tierra Vamos, vamos, vamos a cuidar, vamos a cuidar Y también el gas Que pide en el mar El mar que la salma La salma no llega Y los animales La madre estrella Viven nuestro mundo Planeta, tierra Viven por el mono Viven por el mar Los peces nos quieren Para que nada No haya violencia Naciones unidas Y que el gobierno No tenga su vida Ya que nuestra tierra Mejore la vida Para la tierra No violencia Por la tierra No violencia En la tierra No violencia No violencia No violencia Vamos a cuidar Que la violencia Lo haces Lo haces Lo haces No violencia Por la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!